El amor del Espíritu, Él te ama. ¿Cómo puedes tener tanta frialdad entonces? ¿Cómo en un día de adoración, este no puede ser un día de anticipación para ti? ¿Cómo tus oraciones pueden ser tan cortas y tan débiles y solamente cosas factuales y sin sentimiento? Por favor, no lo tomen mal como ya los dije. Yo no estoy diciendo que esta sea tu forma característica de ser, pero puede ser la de cada uno de nosotros. Así que necesitamos este razonamiento, queridos amigos. Dios, os ruego hermanos, os suplico por amor al Señor Jesucristo, por lo que Él ha puesto para tu salvación y por su obra en la cual tienes participación en esta obra de salvación. Y por el amor del Espíritu, el amor que el Espíritu tiene por ti, os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios, que os esforcéis, que luchéis. El griego es agonizar. Viene esta palabra aquí, de la raíz de agonizar. Es una palabra compuesta. Agonicemos junto conmigo. Parece que las oraciones de dos son incluso más poderosas que la de uno. Así que el apóstol dice, todos vosotros, agonicen en oración. La oración no es fácil. Necesita sentimiento, necesita fervor, necesita fuerte deseo. Es por eso que no puedes dejar que tus sentimientos se te escapen, porque tus oraciones no pueden ser escuchadas. Tienes que tener sentimiento en estos deseos, fe. Que os esforcéis, que luchéis en vuestras oraciones. El Señor Jesucristo, se acordarán en el huerto de Getsemaní, cuando ya era claro llovió y siempre lo fue, pero en ese momento fue bastante vívido lo que tenía que sufrir para poder quitar nuestro pecado. Y clamó a Dios, porque a pesar de que Él era Dios, todavía Él era Dios en un cuerpo humano. Y en esa carne que era débil, como la de cualquier otro cuerpo humano. Él no era pecaminoso, pero sí era débil su carne también. Como la nuestra, y clamó a Dios el Padre que les sostuvieran, y que le capacitase. ¿Cómo clamó? ¿Con una cosa factual nada más? ¿Con algo frío? No, Él oró, con mayor fervor. Y, por así decirlo, ese sudor fue como sangre. Que caía no al suelo. Eso puede pasar. En instancias muy extrañas, en las que una persona puede estar bajo tremenda tensión, esa persona puede sudar sangre. Y eso le pasó a Cristo. Ese es un sentir, un sentir en la oración. ¿Tú quieres decir que el Hijo de Dios, que siempre estaba unido al Padre, cuando estaba en un cuerpo humano, tuvo que esforzarse y luchar en oración? Pues sí, sí, esa es la naturaleza de la oración. Este esfuerzo no gana nada, ni se merece nada. Pero esa es la oración verdadera. Y entonces el apóstol dice, necesitas tus sentimientos, y tendrás sentimientos de preocupación por los perdidos. Por tu hijo, por tu hija, que están lejos del Señor. Señor, por todo tipo de necesidad, todo lo que necesitas, pero en especial necesidad espiritual, tienes que tener un profundo sentido y preocupación, y no permitas que eso se te escape. Eso es lo que el apóstol dice. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por amor a Él, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y hay otro punto, un punto número tres. Necesitas tener sentimientos al respecto de cosas específicas. Y en el versículo treinta y uno, tenemos una oración de tres puntos. Una agenda de oración de tres puntos. Punto número uno, versículo treinta y uno. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Dos. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Acepta. Número tres, versículo treinta y dos. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. El apóstol Pablo pide estas tres cosas en específico en la oración. Así que tenía que tener preocupación al respecto de cosas específicas. Y a veces es bueno. Cuando estás tú solo, sola. Es bueno que escribas las cosas por las cuales te preocupas. ¿Cuáles son las cosas que me preocupan en la oración? En las cuales debo reflexionar, reflexionar, y estas cosas por las cuales quiero asediar el trono de gracia con todo fervor. No vayas solamente así por la vida y tengas cosas que se te olviden. Escribe las cosas que no se olviden. Aquí tenemos estos tres puntos en la oración que el apóstol Pablo en particular pide. Necesitas tener sentimientos. Reflexiona respecto de la necesidad. Recuerda la orden de orar. Cree en la eficacia de la oración. Acuérdate de tus grandes respuestas a oraciones. Considera el razonamiento de Pablo que dice aquí, Y por amor a Cristo devorar con preocupación por el amor que el Espíritu Santo ha invertido en mí y continúa derramando en mí. Entonces se les pedía que orasen por Pablo y para su sobrevivimiento. Sus oraciones fueron respondidas. Y sí sobrevivió. Sobrevivió la violencia, las amenazas de muerte, los intentos de asesinato. Que los judíos incrédulos que lideraban las cosas, organizaban en contra de él. De hecho tuvo la mejor protección que jamás pudo haber tenido. Tenía la protección de un contingente de tropas romanas. Porque estaba bajo arresto. Y a pesar de que los líderes judíos querían matarle, no pudieron. Y fue llevado a salvo, con un salvoconducto si ustedes quieren, hasta Roma. Sus oraciones fueron respondidas y las de él también. Y sí, la ofrenda que trajo para los judíos en Jerusalén de las iglesias gentiles. Eso fue una bendición para ellos de una forma notable. Vieron el problema, vieron la hostilidad del establecimiento judío, de los incrédulos hijos de Israel. Y se dieron cuenta que no tenían que estar apegados a ellos. Fueron bendecidos. Fueron bendecidos en esa forma también. Queridos amigos, él vino a Roma. Él fue traído a ellos. Con un salvoconducto. Y pudo ministrar ahí con ellos, mientras estaba en ese arresto domiciliario. Era bastante inusual, dicen los expertos. No era muy común. Y él pudo rentar una casa, lo suficientemente grande, como para tener en aquel tiempo a todos los líderes para escuchar su testimonio. A los líderes judíos. Bueno, amigos, las respuestas fueron escuchadas. Y voy a tener que avanzar a mi terminación, a mi conclusión. Y bueno, no puedo avanzar mucho más porque mi garganta no quiere cooperar. Pero el cuarto punto es que tendríamos que tener gran sentimiento de seguridad y gratitud. Mira el versículo 33, donde dice, y el Dios de paz, ¿acaso no tiene esto que ver con los sentimientos? La paz, y el Dios de paz, sea con vosotros. Y esta no es la paz de una tranquilidad, de forma emocional, sino que es la paz que experimentamos. Cuando la guerra se termina, y esto lo expliqué hace poco tiempo, en nuestro culto de enseñanza, la guerra, hay un tiempo de hostilidad. Eso se termina y entonces hay paz. Hostilidad se termina. Y es una palabra muy grande. Por lo que significa. La paz no solamente significa que la hostilidad se ha terminado, sino que significa todo lo que pasa como resultado de ello. Significa que se abren las fronteras. Significa que se puede fraternizar una vez más. Significa que en vez de enemigos son amigos. Significa que se puede tener trato los unos con el otro. Se puede interactuar de forma diversa. Ya no de repente esperamos un bombardeo, por ejemplo. Sino que ahora estamos a salvo. La paz significa que no tienes que preocuparte respecto de la guerra. Entonces ahora hay prosperidad, y desarrollo, y plenitud y avance. Cuando escuchamos la palabra paz, en la forma en que el apóstol la usa, significa todas estas cosas. Que abarcan, que están dentro del término paz. Y el Dios de paz sea con vosotros. Estamos en paz con Dios. Ya no tenemos hostilidad en contra de Dios. Ya no estamos bajo su disciplina, bajo su condenación. A través de Cristo, porque hemos confiado en Él. Por eso hemos sido traídos a Dios y le amamos. Y clamamos a Él, le invocamos e interactuamos con Él. Y le pedimos bendición, y nos la da esta bendición. Y estamos a salvo, porque esta paz durará para siempre. Cristo dice que venimos a Él, y ya ningún hombre nos puede arrebatar de su mano. Entonces hay paz, y hay estabilidad, y certeza, y prosperidad espiritual. No necesariamente una prosperidad terrenal. Nunca crean los maestros de la prosperidad. Ellos no están obteniendo suciedad de la Biblia, sino que están en contra de la Biblia. Y verdaderamente están en un error, y es peligroso lo que dicen. Pero bueno, sí tenemos prosperidad espiritual. Y felicidad, y paz con Dios. Paz el uno con el otro. Paz en nuestro corazón. ¿Tú aprecias y valoras la paz? ¿Puedes meditar en esto? La doctrina de la perseveranza de los santos es la que tenemos aquí. Tan indigno como soy, y con tanta tendencia que tengo para caer, Dios me llevará hasta el final, me sostendrá. Cuando me aparte, y esto no es para que me aliente a escaparme del camino, cuando hierre, me traerá de vuelta, aunque me tenga que disciplinar, me traerá de vuelta. En él tengo paz con Dios y seguridad, y él me bendecirá y me ayudará. Queridos amigos, atesoren el legado de la paz. Es la paz de Cristo. ¿Qué puedo hacer? Hay un himno que señalé. Uno de nuestros himnos favoritos, estoy seguro. Uno de Charles Wesley. Tú, fuente oculta de descanso. Este es el himno al respecto de la paz de Dios. Tu gran nombre es la salvación, y guarda mi alma en paz y en felicidad. Me trae confort, y me da gozo, y me da amor eterno. Para mí, tengo todo esto por tu nombre. Tengo perdón, santidad y el cielo. Y mira los términos de estos versículos. Dios, Jesucristo, mi todo en todo. Tú eres todo para mí. Eres mi descanso en el trabajo duro. Cuando estás haciendo lo mismo en el mundo, día tras día, semana tras semana, año tras año, haces lo mismo, y tengas que tener esta carga sobre tus solmos, tu gran descanso es que tú perteneces a Cristo, y este peregrinaje terminará. Serás utilizado para servir a Dios por su misericordia y poder a través de tu peregrinaje, y al final serás llevado a la gloria eterna. Esto es mi descanso en mi trabajo pesado, mi serenidad en el dolor. El que yo le conozca me da paz. La medicina de mi corazón roto es que le conozco. Algo tal vez ha pasado que me da grande dolor en mi corazón, en mi vida. ¿Y cuál es la medicina que podemos hacer? ¿Puedo tomar algo? ¿Hay alguna preparación que va a tranquilizarme? No necesitas una cosa así. Porque tienes a Cristo, y tú eres de Él, y Él está contigo. Y Él te llevará bien hasta el final, y te llevará nuevos pastos, y al final del camino le verás cara a cara. En guerra tú eres mi paz, en pérdida eres mi ganancia, Señor. Todo está mal tal vez, pero si Dios es tuyo y tú eres de Él, tendrás paz. A veces vemos las cosas en la televisión, vemos, por ejemplo, que algo se quemó y se ha destruido, y hay personas que están afuera, que se quedan sin nada, y puedo entender que todo esto es trágico. Pero no necesitamos atribularnos, porque tenemos vida eterna, porque tenemos a Cristo, y Cristo está contigo. Dios es mi sonrisa. Cuando Satanás nos tienta a creer, que nunca has sido salvo, y que no eres cristiano, recuerda, que tienes que agarrarte de sus promesas, y que Él es confiable, y que tu salvación no depende, de que tú tengas éxito en hacer algo, sino en el éxito que Cristo ha tenido, en la cruz del Calvario, en la vergüenza. Tal vez, en la oficina has sido despreciado, en el trabajo, y tal vez, todo el mundo está en contra de ti, y piensan que eres ridículo, y dice este himno, en vergüenza, Cristo es tu gloria y tu corona, si tan solo tú pudieras llevar a estas personas, a la luz de Cristo, tú tienes todo lo que vale la pena tener, y estos versículos de este himno avanzan, y mi tiempo se termina, debo terminar, el Dios de paz, sea con vosotros, gozaos en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, acuérdense que es el legado de Cristo, tú meditas al respecto de esto, tú sabes que le dijo a los discípulos, una de las últimas cosas que le dijo, mi paz, os doy, mi paz, os doy, es su legado, la paz, reconciliación con él, y todo lo que fluye a través de esta paz, queridos amigos, usos estos versículos para alentaros, a alentar vuestros sentimientos, sentimientos de anticipación, de preocupación también en la oración, sentimientos por cosas específicas, y también sentimientos de gratitud y maravilla, por la paz de Dios que es tuya, no seas un bloque de piedra frío, no estés allí tranquilo y frío, sino más bien, ciñe tu cinturón, y sirve al Señor, el Señor te da gozo, a través de que reflexiones respecto a estas cosas, hay que tener amor por Cristo, este amor que fluye, de un corazón cálido, un corazón cálido, la paz de Dios, un corazón cálido, Gracias.